Se produjo un sacudón total en Telefe debido a la tajante decisión que habría tomado Ariel Rodríguez Palacios con su ciclo. Luego de un par de temporadas exitosas en la pantalla de la famosa señal de aire, el cocinero habría decidido ponerle punto final a las emisiones de su formato y se conocieron los supuestos motivos de la determinación. Luca, colaborador de Laura Uffal en América TV, dio a conocer los motivos de la supuesta baja de Ariel Rodríguez Palacios en su cuenta de Twitter. En primera instancia, el panelista manifestó, por conflictos entre el conductor y el canal, a fin de año terminaría Ariel en su salsa en Telefe. No se renueva para una nueva temporada, aclaró posteriormente. Acto seguido, el comunicador expuso el malestar de la señal con el rendimiento del programa de Ariel Rodríguez Palacios y expresó, el principal chispazo, además del bajo rating, es porque el chef no quiere hablar de gran hermano. Se define en las próximas horas. Fuerte cruce Ariel Rodríguez Palacios dejó en claro que no le resultaba simpático entrevistar a los eliminados de gran hermano, en su ciclo y hasta tuvo un fuerte ida y vuelta con furia. De hecho, la mediática emitió fuertes declaraciones sobre el cocinero, yo tengo un humor que no a todos muchos les gusta. Cuando me invitaron a su programa fui de todo corazón y el tipo empezó a decirme, lo quitan. Después ponen a Mauro que es hora de que lo dejemos de molestar porque las cosas están súper cerradas, agregó sobre otro factor que le produjo malestar. Ya es momento que todos hagan su vida, hay que ocuparse de ellos y no de mí, gran hermano termina, comentó la polémica jugadora. Tras escuchar la respuesta de Juliana, el notero de intrusos, le consultó si TLF no le sugirió pedirle disculpas a Ariel Rodríguez Palacios tras el encontronazo. No, para nada. Sé que tampoco supera el archivo porque tiene sus cosas escondidas, así que bueno. Busquen el archivo de Ariel, sentenció la famosa. Y concluyó, por el momento no quiero volver a su programa. Igual que tenga su programa, que sea feliz, pero conmigo no. Es un juego y hay que saber perder, así que no es injusto, señaló la protagonista del programa que llevó adelante Santiago del Moro. ¡Gracias!